El haber venido a este curso no fue solamente una experiencia, ha sido más que una experiencia. Es haber conocido a un hombre maravilloso que me ha enseñado a recuperarme, me ha dado mucho aprendizaje, me ha fortalecido, me ha demostrado que puedo ser, que soy suficiente, que tengo todo para ser mejor cada día. Su enorme corazón realmente ha cambiado mi vida, me ha enseñado y me ha demostrado que no estoy sola, que puedo confiar, que puedo ser disciplinada, que puedo ser buena en todo lo que haga y que tan solo ya soy, que tengo un gran valor, solo que no lo había descubierto. Y el estar aquí todas sus horas y todo lo que me ha enseñado, no sabe el cuánto lo valoro. En toda la inmensidad de mi vida siempre voy a estar agradecida de todo lo que me da. Realmente ha sido una hermosa melodía la que me ha enseñado, la melodía que había dentro de mi corazón y que no me había cosa más, no me había puesto a escucharla, que solamente había que escucharme a mí misma. Hoy puedo ser feliz, segura, tranquila, honesta conmigo misma y saber que lo que voy a hacer va a ser porque yo lo quiero hacer. Gracias Alex por estar, gracias por darnos tu tiempo, gracias por existir, gracias por hacer estos cursos y gracias por siempre, siempre ser mejor cada día. Gracias. Te mando un beso. Gracias.